Comunidad de Cogua, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento con Carolina, Carolina es nuestra gerente jurídico-administrativa, con Gladys, Andreita, pues ellas hacen parte del grupo de la defensa civil y pues hoy la están representando. Hoy estamos haciendo entrega de estos uniformes, de una dotación para la defensa civil. Nosotros, el municipio de Cogua, suscribió un convenio con la defensa civil por un valor de 32 millones. Esta dotación y muchos otros elementos que adquirieron por un valor de 8 millones. Entonces, pues hacemos hoy entrega de esta dotación que se compone de sus uniformes, sus botas, sus gorras. Van a quedar ellos muy guapos, muy bien vestidos, pues para atender esa hermosa labor de socorro que atiende nuestra defensa civil en Cogua. Esa es una muy importante noticia. E igualmente, la semana entrante entrará en mantenimiento la unidad de rescate que se encuentra en el patio, que hasta este momento, pues ese vehículo está en regulares condiciones. Por tanto, pues hicimos un ejercicio presupuestal interesante donde vamos a entrar en mantenimiento la semana entrante de ese vehículo, que es la unidad de rescate, y pues que vamos a hacer entrega de este vehículo una vez esté en perfecto funcionamiento a los integrantes de la defensa civil. Sí, contarles también que Gladys, Luis Banoy y pues todo el grupo de la defensa civil han iniciado una hermosa labor, y es la de abrir una convocatoria junto con la alcaldía municipal y con la gerencia jurídico-administrativa, donde vamos a abrir una plataforma donde en la página de la alcaldía se van a poder inscribir las personas que estén interesadas en hacer parte del grupo de la defensa civil. La idea es que la defensa civil en Cogua pueda constituirse jurídicamente. Hoy esa situación jurídica no la tienen. Ellos deben conformar un grupo de 80 personas. Hoy tenemos, Gladys, ¿cuántos? 42 en plataforma y 20 personas en proceso. 42 en proceso, o sea, serían 60, y nos harían falta 20 personas porque la constitución se hace a partir de un grupo de 80 personas. Entonces, próximamente comunicaremos cómo en la página de nuestra alcaldía se van a poder inscribir a esta convocatoria. Solo necesitamos 20 personas más para que la defensa civil en Cogua pueda constituirse jurídicamente. Pues eso quiere decir que ellos puedan tener su autonomía, ellos puedan gestionar recursos, puedan presentar proyectos, y pues muchísimas cosas más de orden institucional. Estamos haciendo acercamientos con la universidad militar. La idea es que podamos hacer más adelante un convenio donde la universidad pueda vincularse con el municipio a través de un convenio y la defensa civil, a través de formación, de capacitación y sobre todo de orientación para la conformación jurídica de nuestro grupo de la defensa civil. Entonces, todas esas bonitas noticias, todos esos importantes logros, Gladys, y pues seguimos trabajando desde la administración municipal, desde Carolina, por toda tu gestión, y pues seguimos trabajando de manera muy juiciosa, muy responsable. Ustedes saben la gran labor que hace la defensa civil en el municipio de Cogua, y pues la idea es que los apoyemos para que ellos puedan operar de manera más óptima con los elementos necesarios y con un vehículo que garantice, digamos, mejorar la calidad en la prestación del servicio que ellos prestan. Entonces, Gladys, mis gracias. Sabes que cuentas aquí con la Alcaldía Municipal, Andréita, con todo el respaldo a todo el grupo de la defensa civil, nuestro saludo y total compromiso frente a esa labor tan maravillosa que ustedes hacen por el municipio, y pues en adelante, en nuestro plan de desarrollo, seguiremos trabajando con los proyectos que tenemos para mejorar toda la gestión del riesgo y emergencias en nuestro municipio. Muchísimas gracias, muy buena noche.